Amanecer con él A mi costado no es igual estar contigo No es que esté mal ni hablar Pero le falta madurar, es casi un niño Blanco como él, yogur Sin este toro que tú llevas en el pecho Fragilidad de flor Nada que ver con mi perverso favorito Sin tus uñas arañándome la espalda Sin tus manos que me estrujan Todo cambia Sin tu lengua envenenando mi garganta Sin tus dientes que torturan Y en un sangria no siento nada Hacer el amor con otro No, no, no Es como no hacer nada Falta fuego en la mirada Falta dar el alma en cada beso Y sentir que puedes alcanzar el cielo Hacer el amor con otro No, no, no Es como no hacer nada Falta fuego en la mirada Falta dar el alma en cada beso Y sentir que puedes alcanzar el cielo Quise sentir que puedes alcanzar el cielo Quise olvidarte con él Quise vengar todas tus infidelidades Y me salió tan mal Que hasta me cuesta respirar Su mismo aire Los mechones de tu pelo negro crezco Tus caderas afiladas Escurridas Esa barba que raspaba como lija Y tu sonrisa retorcida Son lo mejor que hay en mi vida Hacer el amor con otro No, no, no Es como no hacer nada Falta fuego en la mirada Falta dar el alma en cada beso Y sentir que puedes alcanzar el cielo Hacer el amor con otro No, no, no Es como no hacer nada Hacer el amor con otro 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 Gracias.